Se me olvida que ahora soy tu ex, que ya te perdí. En Santa Marta, ¿son escasas las oportunidades o qué? Se pudiese hacer mucho más, pero no sé, a lo mejor. La gente también es un poquito rara, como uno está acostumbrada a ciertas cosas. Por ejemplo, de los Tropical, ¿había salido otro antes que tú así? O sea, que tenga ese nombre así a nivel nacional. Yo creo que si yo no me hubiese venido para acá, para Medellín, a lo mejor nada de esto estuviera pasando. Y el último trabajo que tuve fue de mesero. Ese fue como el de los peores, que mi manera de vivir era vendiendo canciones, ¿sí me entiendes? Y yo se la vendía a clientes, no sé, en 500 mil pesos. ¿Tus papás qué? ¿Siempre creyeron que sí se podía lograr la vuelta? O sea, ¿cómo llega, por ejemplo, la firma de Maluma con Maisa? Cuando ya se acabó el adelanto que me dieron los Root Boys, ya, ajá, ¿cómo vivo? Ya después no podía ir ni a las sesiones porque no tenía plata para ir a las sesiones tampoco, ¿sí me entiendes? Bueno, y lo de Fercho, ¿eh? ¿Por qué tomar la decisión de que solo sea con el hombre y no meter otro par de artistas? A ver. Bracarly Joyería, metal hecho arte. Si usted está visitando la ciudad de Medellín y está interesado en comprar joyas hechas en oro, diamantes, relojería, piedras preciosas, no dude en visitar a los mejores del país. Bracarly Joyería, la verdadera fábrica del oro en Colombia. Te ponen frío como iglú. Dale pato. Bracarly Joyería, la verdadera fábrica del oro en Colombia. Bracarly Joyería, la verdadera fábrica del oro en Colombia. Con Dímelo Kim. Familia, bienvenidos. Bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo Kim. Como siempre, las gracias a ustedes por estar conectados siempre con nosotros, con la plataforma, las diferentes redes sociales. Ya casi estamos llegando al millón en TikTok, ¿cierto? 900 y qué? 60 y pico mil. Ya Facebook está pasando el millón. Instagram, falta TikTok. Gracias por todo ese apoyo. Como siempre, nosotros tenemos invitados súper especiales, historias que queremos contarles a ustedes también para que muchos de los que están allá se motiven y salgan adelante. Porque casi los que vienen acá, casi siempre, vienen de abajo, vienen de cero y han logrado cosas especiales en su vida. Traigo una súper estrella, una súper estrella que primero que todo me encanta porque hace rato no se hablaba de alguien de tu tierra. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la súper estrella colombiana, Samaria, Maisa en la casa. Al fin. La Sama, pues puta, por fin con el Maisa, ¿vale? Al fin, al fin, al fin. ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien, contento de estar aquí por fin. Por fin, gracias. Que hace una canción así, por fin. Por fin, que se llama el por fin, señor. Sí, el por fin. Pito Rincón, Dímelo Kim, señor. ¿Cómo va, papi? Bendiciones, ¿no? Lo que te ha llegado. Gracias. Gracias a Dios. Todos estos tiempos. Gracias a Dios, feliz con todo lo que está pasando con el equipo, con todo alrededor. Está como conspirando para que las cosas sigan fluyendo bien, la verdad. Mucha gente cuando ve el éxito así, digo yo, la punta del iceberg, siempre como que, ah, pero ese man salió de la nada, ese man lleva tanto tiempo. Solo ve lo bonito, solo ve lo bonito. Pero detrás de eso hay una gran historia, ¿no? Sí, sí. Mucha historia. Yo creo que puede ser que, por ahí, seis, siete. Sí, claro. Yo le he dado hace mucho ya, como cuando tenía por ahí, no sé, me acuerdo, como quince, puede ser, pero... Pero no así como algo bien dedicado. Sí, comencé grabando ahí con los muchachos en Gaire y todo eso, pero... Que, por cierto, uno de los que empecé grabando está aquí, Low, sí. En Low. Pero como que seriamente, yo siento que seriamente empezó mi proceso como cinco años por ahí. Y aquí, cuando me mudé para Medellín fue que empezó realmente la vuelta. En Santa Marta, ¿son escasas las oportunidades o qué? Sí, mucho. Bueno, es un secreto que, obviamente, al ser una ciudad pequeña y al ser, no sé, siento que ahí se pudiese hacer mucho más, pero, no sé, a lo mejor la gente también es un poquito rara, como uno está acostumbrada a ciertas cosas, como pasa en otras ciudades, no sé. Como el apoyo que le brindan a un artista nuevo en Medallo, por ejemplo. Como eso, como Bogotá, que me parece increíble también en cuanto a eso también. Es que es la cultura y a lo que está acostumbrado la gente también, ¿sí me entiendes? Y a lo mejor siento que en Santa Marta no está mal, que eso no está mal porque, bueno, creo que todo va, la gente va cambiando también, los artistas tienen que ir cambiando también. Pero sí, siento que hay mucha desatención de los artistas, con los artistas de allá y todo. Como, por ejemplo, ya que hablas de ese tema, a veces pasa por tu cabeza como que, wow, uno quisiera que allá hubiese sucedido desde allá, ¿no? Es que es cabrón eso porque, bueno, siempre dicen que uno no es profeta en su tierra y yo creo que eso siempre pasa, como que, marica, cuando se pegaron los tropicals, ellos no estaban allá cuando se pegaron. Pues lo que entiendo yo era que estaban en Bogotá y de allá, es que eso siento que es lo que pasa, como que la gente espera, a lo mejor y pasa en todos lados, pero la gente espera que el artista se pegue primero en otro lado y lo valoran en otro lado para ellos después venir a apoyarlo, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, de los tropicals, ¿había salido otro antes que tú así, o sea, que tenga ese nombre así a nivel nacional? No. En lo urbano, ¿no? A nadie. Y pasó bastante tiempo. Y pasó mucho tiempo. ¿Como qué? ¿Cuatro años? Más. Oye, yo creo que más, yo, que seis, siete, imagínate. Y hay muchísimos metiéndoles, ¿sí me entiendes? Hay muchos, ahora han salido mucho más y eso, y son muy talentosos, pero ajá, también es todo alrededor, lo que pasa y todo eso. ¿Aconsejarías tú en estos momentos a esos pelados que busquen oportunidad en otra ciudad? Sí, claro. Yo creo que si yo no me hubiese venido para acá, para Medellín, a lo mejor nada de esto estuviera pasando. Como que, bueno, también fue riesgo y también no es un secreto que yo no vine de cero tampoco, ¿sí me entiendes? Porque tuve el apoyo de los Root Boys. Tú estando allá fue que te ganaste ese concurso. Estando allá fue que me gané los Root Boys, claro, con el Super Mario y todo allá, esos días. Como que ya yo venía escribiendo y eso, hacía canciones, pero como que, a ver, no estaba el vehículo. Todo compositor necesita un vehículo para que las canciones lleguen al lugar que es. A donde tienen que llegar, exacto. Y eso, si no tienes nada para mostrarles, las canciones se quedan siendo duras ahí y no pasa nada, ¿sí me entiendes? Entonces, como que ahí empezamos, me gané ese concurso en el 2021, 2020, 2021, sí. Y ahí fue que pude venir a Medellín con ese respaldo ya de eso, porque la gente ya me vio con eso. Porque este fue el que ganó y tal. Ese fue el que ganó y me la dieron, los productores duros de Medellín me la dieron. Y cuando vinimos acá, como que, bueno, ya pude trabajar con ellos y al menos me conocían. Pero siento que si alguien nuevo viene de allá. ¿Sin ese vehículo? Sin ese, sin ese, es muy difícil. Y también se va de, a mí también me pasó como que, no significó nada que me ganara eso y viniera acá. Ah, como que me gané eso y ya voy a, mejor dicho. No, también me tocó, aquí también me tocó empezar de cero también y, y con los productores empezar a hacer sesiones, manejadas, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, allá, analizando la situación, obviamente la música, allá casi no te daba nada, ¿sí? Porque el dinero, ¿a qué te dedicabas aparte de hacer música? Papi, yo te puedo decir que trabajé como en cinco vainas ahí como, el asesor de Toto. ¿Asesor de Toto? De la tienda Toto. En, ¿cómo es que se llama la otra? Pad Primo. Ahí también era asesor. Trabajé de DJ. ¿DJ? O sea, no DJ, DJ, o sea, tirando mezcla de, albañita. Eso. Trabajé de, de como una vaina que era como de, de acabados, una empresa de acabados. Estucando y vaina y eso. Pintando casas. ¿En serio? Y el último trabajo que tuve fue de mesero. Ese fue como el de los, de los peores que, pues como que, yo siento que todo lo que les gusta el arte, como que tenemos que hacer esas cosas ya por, por obligación, ¿sí me entiendes? Como que uno no es feliz haciendo, bueno, a lo mejor hay que hacerlo. ¿No le pegaban la cantadita, por ejemplo, a los, a los, a los, a los, sí, a veces, a veces, claro, claro. Porque dame la propina con el mesero y tal. Y le tiraban a, ay, yo canto y tal, sí, te canto y tal. Y ahí como que, me daban más que a los otros, ¿sí me entiendes? Ah, pero ese DJ es duro también, ¿no? DJ, papi. Ese casi siempre es con el mono arriba ahí. Ese sol, papi, que horrible. Pero... Bien quemado uno. Pero no, siempre tuve claro que lo que quería era la música, entonces como que, ya cuando tomé la decisión, como que, yo siento que es eso también, como que, hay que tomar la decisión de, de ir por ellos, ¿sí me entiendes? ¿Tú eras mayor de edad en ese momento? Sí, claro. Y, por ejemplo, cuando tú dejas atrás todo ese tipo de negocio, de trabajo, pues, tu familia, me imagino que vivías con tus papás y tu mamá, como que... En ese momento, sí, en ese momento, cuando empecé a trabajar como dos años, después del primer trabajo así que tuve con mis papás, después me me voy a poner los suegros. Ok. Y ahí como que... Como te digo, empecé a, gracias a Dios que tenía unos buenos suegros y todo, pero era duro porque cuando tomas la decisión, de, de, la energía y llevarla a una sola cosa, es cuando se pone la cosa dura porque no vas a vender canciones siempre. Mi manera de vivir era vendiendo canciones, ¿sí me entiendes? Y yo se la vendí a clientes, no sé, en 500 mil pesos, 300. Ah, como empecé escribiendo champeta, entonces los artistas primero me compraban las canciones. ¿Y a quién, Artistas de allá de Santa Marta? Oa, me acuerdo que, yo creo que fue un tío que hice una canción, la de Perlarraxio, que hice una canción y como que el pana me mandó algo ahí, me acuerdo. Maliga ahí. Que me compré unos tenis, me pagaron 300 y me compré unos tenis 280, que quedé pelado de una. Y después, ¿quién fue el otro? Oscar Prince también grabó una canción mía también. Y ahí fue como que los primeros, luego fui a un campamento con Casey, Old Beat, y de eso fui a Chile. Y allá me conseguí unos clientes, se metió pandemia y yo vivía, era de hacerle canciones a ellos, ¿sí me entiendes? Y ellos me mandaban que los 200 dólares, que 300 y así, ahí empecé subiendo como que, pero era difícil porque eso no era, no era un flujo. Sí, como que tú vas a asegurar cuatro en el mes. No, 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 nada, cero, 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 no se podía. Duro, no. Complicado. ¿Tus papás qué? ¿Siempre creyeron que sí se podía lograr la vuelta? Es que, a ver, como que es una cadena que ahora lo entiendo, como que a lo mejor y no creyeron tanto, porque la gente, como que la gente de que viene de abajo, a lo mejor y no está acostumbrada a que gente cercana a ellos les pase algo extraordinario, ¿sí me entiendes? Como en mi caso. Y si alguien lo ha intentado y fracasó, entonces es como que mira, este mal. Ah, sí, 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 es normal que pase, ¿sí me entiendes? Porque lo que te digo, a lo mejor mis papás, sus generaciones atrás, nadie le había pasado un caso como que de éxito o de que se le dieran las cosas, entonces por eso a lo mejor no, pues sí, apoyaban, pero era como, era muy ahí, como que yo era el que tenía que hacerlo, ¿sí me entiendes? ¿Tú sabías que lo ibas a lograr? ¿Que ibas a llegar? O sea, yo sí sabía que, bueno, con el talento se podían lograr muchas cosas, pero estando ahí, creía que solamente era el talento, pero cuando vine aquí y entendí que no es solamente el talento, que hay que meterle otras cosas, que hay otras cosas que vienen detrás de eso. O sea, ahora pienso que es más disciplina que talento, porque talento hay mucho, pero los que se ponen la vieja a encontrar, a trabajar por las otras cosas que hay que hacer para ser artista o para hacer cualquier cosa en la música, como que son otras. Entonces, como que, no sabía que lo iba a lograr, pero, y yo soy igual y soy como muy de cero expectativas con todo, como que, yo dejo que la vida y Dios me vayan dando lo que merezco con el trabajo y ya. Fíjate que estábamos hablando con los Root Boys, a Alan, esa vez, y Chan, Chan nos decía que le habían montado a, ¿cómo es que se llama el man, Alan? El que le habían montado a los Root Boys, cuando, cuando le dieron la noticia que... Se llama Alan... Alan Devine, así que ellos hicieron una canción con ellos, y como que, hey, mira, se montó este man en la canción, y Kevin, ah, bueno, dale, papi, y tal. Y el man después le decía, papi, ¿pero ustedes qué? ¿No se emocionaron? Y tal. Entonces, el Kevin le decía como, no, pues, papi, hasta que nos salgan. Hasta que nos salgan, no, nada. Sí, o qué. Y mucha gente, de pronto, que nos emocionamos antes de, y que cuando no salen las cosas... Y cuando sí. Eso es... Es mejor como que, bueno, si sale, ahí sí, como, puta, celebramos, pero si no, como que... Normal. Y, bueno, llegaste acá con los Root Boys, hasta cuando ellos vieron ya tu talento, que te dijeron, o sea, porque... Una cosa es lo que habías hecho ahí en redes, pero, ajá, bueno, aquí, con nosotros, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahí fue el truco. Fíjala, vaina, es que nosotros ganamos ese concurso, y el día que yo estaba con el Super Mario, ese día. Y este marica me tenía engañado porque no teníamos estudio para grabar el video de ese concurso. ¿Sí me entiendes? Era como que ellos colocaban una pista, y la gente tenía que montarse. Y... Y él no conseguía el estudio, y no, me decía, sí, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Y así duramos todo el día dando vueltas. Y conseguí un pana que se llama Pablo Viana, que siempre le agradezco porque me dejó grabar ese video ahí en su estudio. Y ese día que montamos el video, era... Ya habían elegido dos finalistas, y eran tres. ¿Sí me entiendes? Puta, faltaba de otro. O sea, donde tú no mandas esa vaina a tiempo. Y yo me iba a ir ese día, porque tenía rabia que nadie me enfrentaba el estudio. Y va, me voy para la casa. Y Mario, no, no, ya lo conseguí, ya, no, no te vayas, no te vayas. Y lo hicimos. Y ese, cuando subimos el... Cuando íbamos a subir el video, ya habían dos. Y eran tres. Entonces, ya era... Ese cupo no era nada. Y nosotros fuimos los terceros. Y de ahí el ganador. Me acuerdo que Mario se creó como... Como diez cuentas de Instagram. Para comentar, porque nosotros teníamos como mil seguidores, dos mil seguidores teníamos. Y de esos, un porciento ahí era el que... Y los otros participantes que estaban en el concurso tenían como cuarenta mil, de a diez mil, así. Y nosotros nos jodamos. O sea, como siempre piensan en la rosca y la vaina. Y al Super Mario se crea como diez cuentas de Instagram. Y todas se las bloquearon. Hasta la de él se las bloquearon. Porque hizo como cuatrocientos comentarios él solo. Pero por eso, porque lo logró ver Kevin. ¿Sabes? Estiquetó los etiquetó. Sí, hasta que hijo puta lo vieron. Y le dio como me gusta a la publicación. Y me siguió. Y a los otros no le había dado nada ni nada. Y nosotros ahí dijimos como que bueno. Tenemos esperanza. Yo me di cuenta que un video que ellos subieron era como que... Cuando escogieron el ganador estaba fake. Ah, los jurados eran fake. Kate, Keitin, Bull Nene, O'Brien The Drums, Raycon. Había muchos. Sky. Sky, sí, ok. Villalobos también. Fueron ellos, la verdad. O sea, y ese día te pusiste como que en los ojos de la industria. Sí, ese día pude estar en como que... Pude tener esa exposición que no tenía. Lo que te estaba diciendo que... A lo mejor yo hacía canciones buenas, pero nadie las veía, ¿sí me entiendo? Ni nadie las escuchaba. Entonces, cuando ya pasó eso... Fue que ya... Bueno, ganamos. Vinimos acá a Medellín. Vinimos en el carro. Se va... Nos varamos por allá como por Cisneros. ¿Se vinieron en carro allá? No, pero vinimos en el carro de Super Mario. Y nos hemos varado por allá por Cisneros y todo. Tiene que estar ese video por ahí y todo. Pero bueno, llegamos. Llegamos acá a Medellín y... Y logramos ir donde los rutas y grabar la canción. ¿Y con cuánto se vinieron? Pues yo no sé, yo no sé, porque Mario fue el que pagó eso. Yo no tenía plata. Yo no sé qué hizo. ¿Cuánto se gastaron, Mario, en ese momento? Para estar aquí. La verdad, la verdad, en ese viaje yo tenía como 600 barras, más o menos. Uy, pues, puta. O sea, Mario, en ese momento antes de venir, ¿qué papel cumplía? ¿Era como tu manager o...? Era como mi manager y me ayudaba con muchas cosas. Como que te digo, como que cuando se metió pandemia, obviamente si no ganaba nada, no trabajaba nada, el pana ya había nacido mi hijo. Y él se ponía a la 10 como que... Cuando no tenía los palos potes de leche, el trin... O Pañal, Super Mario, no sé qué, trin. Entonces, como que desde ahí estamos juntos y hacíamos como que... Él hacía el rol de manager, pero... Y es músico también. Y es músico, entonces, claro, tocaba conmigo también en las presentaciones que no salían y eso. Sí. Qué duro, wow. ¿Cómo lo conociste tú a él? ¿Una presentación de esa o qué? Bueno, no voy a decir, porque... No, no, ¿para qué vamos a decir, manito? O lo conocí ya, o déjala ahí, mejor lo conocí ya. Ahí tosió y todo, manito. Quién sabe... Le dio nervio, le dio nervio. Sí, pero sí, con Super Mario siempre me he gustado ahí. Parado en la raya, sí. Espera acá, este... ¿Cómo llega, por ejemplo, lo de Maluma? ¿Los Rook Boys te recomendaron o tú en alguna sesión? O sea, ¿cómo llega, por ejemplo, la firma de Maluma con Maisel? Después de 3.000 sesiones aproximadamente, por ahí. Yo siempre digo así como que le tuve que dar ese año, el primer año que llegué, como que bueno, lo que estaba diciendo ahorita, como que una cosa es hacer canciones en tu casa, una cosa es venirlas a hacer en el estudio con la gente atrás, que es el futbolista que está en la banca y lo meten, tiene que hacer el gol, si no vas para la banca otra vez. O por lo menos jugás bien. No, tiene que hacer el gol, si no papi no lo llaman. Así eran prácticamente como... Yo tenía mis canciones que igual me sirvieron, porque por lo menos tenía 10 canciones y eran duras. Y tenía 10 sesiones, tuve 10 sesiones. Entonces yo iba, una la daba a cada uno, ¿sí me entiendes? Para quedar bien con ellos. Porque yo sabía que no me iba a dar para hacer una canción dura en ese momento, ¿sí me entiendes? ¿Pero por qué? Por nervio, ¿ok? Sí, eran nervio, lo que pasa es que, lo que te digo, hacer una canción en la casa no es lo mismo. En mi casa, yo soy el rey, ¿sí me entiendes? O sea, tú solo ahora mismo en un apartamento, papi, y esas... Sí, no, y ya tengo la destreza de... De estar con esa gente y tal. De ya es normal para mí hacer una canción en el estudio, ¿sí me entiendes? Ya más bien no me salen en la casa casi. Pero en ese momento, claro, yo me choqué con una realidad que no era lo mismo que allá. Que aquí era gente que ya estaba acostumbrada a eso. A que el compositor tiene que hacer el tema ahí, y duro. Tiene que sorprender ahí con la gente, con los artistas. Entonces, claro, la primera sesión que yo tuve, después que ya me vine para acá. Y también que yo pensaba, yo dije, yo me vine para acá. Y yo pensaba que, bueno, marica, las canciones me las van a pagar, el día siguiente me las pagan. Papi, no, mentira, eso sale en siete meses, y en siete meses que te las van a pagar. ¿Y cómo vives tú antes? Entonces, me tocó aprender muchas cosas. Entonces, te cuento, la primera sesión que tuve con Chan y Bonder, me acuerdo. No hice ni media canción. Porque no estaba acostumbrado a la vaina, ¿sí me entiendes? Y desde ahí, como que a mí me tocó solo. Yo estaba firmado por los Root Boys, pero desde ahí yo sentí como que, ellos sintieron como que, marica, no está preparado todavía para esto, para este nivel, ¿sí me entiendes? Y de ahí a mí me tocó, todo ese año me tocó solo, solo no, porque bueno, me encontré con buenas personas también, ¿sí me entiendes? Que me ayudaron a... A mí me tocó ir al estudio todos los días. Todos los días, todos los días. O sea, pero, ¿tabas firmado? ¿Y ese contrato se...? No, ese contrato siguió, pero yo, ¿sí me entiendes? No era que yo camellaba con los Root Boys, ni que ellos me colocaban en sesiones. ¿Te tocó a ti? A mí me tocó a mí solo. Yo me encontré al Aswell, a Charlie, ¿quién más? A Cheston, también camellé mucho con él. ¿Quién más puede ser? Esos fueron como mis primeros para aprender. Con ellos fue que aprendí a... A soltarte. Ahí me dieron la confianza, entonces me la daban, entonces eso me hacía sentir también seguro de lo que estaba haciendo. Y ahí aprendí como que a meterle en el estudio con la gente ahí. Ya después como que, puta, todo ese año trabajando, que fue muy duro, porque cuando ya se acabó el adelanto que me dieron los Root Boys, ya, ajá, ¿cómo vivo? Ya después no podía ir ni a ir a las sesiones porque no tenía plata para ir a las sesiones tampoco, ¿sí me entiendes? ¿Ni pa'l Uber? Nada, ni pa'l Uber. Entonces como que era el que acabamos de hacer. Tenía a Charlie y Laswell ya me invitaban a sesiones y por lo menos podía como que... No era mucho lo que me pagaban, pero podía, ¿sí me entiendes?, sustentarme con eso. Y que ya después de mucho tiempo ya me fui como escalando, ya, ¿sí me entiendes?, después... Balboni, exclusividad y calidad a la hora de vestir. Las prendas más buscadas y con el mejor estilo las encuentras aquí. En Balboni, contamos con envíos nacionales e internacionales. Balboni, lujo y elegancia. Me encontré a Casta, después le di con la Creme, y ahí fui como que uno se va... En cada sesión yo siento que uno se va afilando, ¿sí me entiendes? Y de ahí, Manica, hasta que ya comenzaban... Los productores mismos comenzaron a... Oh, maízate, 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 tal, sí, duro, tal. Y Kevin ya le preguntaba al cósmico, hey, maízate, tal, hey, tal. Y hasta que me invitaron a una sesión con Maluma. Y decía, joder, pero estos manes, ¿por qué no me invitan a nada? Si me tienen firmado y no me invitan. O sea, ¿era eso? ¿Era que te...? Era eso, ahora lo entiendo. Ahora digo, no, Manica, era que no estaba... Realmente no estaba... Pero dentro de ti, o sea, llegaste como a enojarte así, como que... No me llegué a enojar, pero... Pero, ajá, también me costó, pero... Siento que todo igual pasa por algo, ¿no? Como que... Así tenía que ser y ya. Como que... Igual a mí me sirvió que eso pasara así. Y en la primera que tuviste con Maluma. Y en la primera que tuve con Maluma... ¿Sí la dejaste arriba? Claro, hicimos el reloj de Bles con Maluma. Pues, puta. Ese día hicimos esa canción. Y fue eso, lo que te digo, como que... Me llamaron y yo respondí. Y ya de ahí empezamos a... Por ejemplo, ya que mencionas eso de las composiciones que también tienes para otros artistas. Que la gente no sepa, así como que... Esta canción la hice yo, esta canción... El reloj de Maluma con Bles. Bueno, el reloj de Maluma con Bles. De lunes a lunes, de Manuel Torizo y Grupo Frontera. Hojas Azules, de Bles. Y Peso Pluma. Hojas Azules. Procura, de Maluma, con la que anunció que iba a ser papá. Ok. Esa la hice yo. En el disco de él tengo tres. Tres canciones. En el último de Bles también tuve tres. Sí, hemos hecho... Sí, porque te vi como en los videos... Así como en el barrio con Bles y todo. Estabas tú ahí. ¿Tienes tres canciones en ese álbum? Sí, en el de Bles tengo Bogotá. Diferente con Nicky Nicole. La otra, no me acuerdo. Eso es todo, algo así. Por ejemplo, yo estaba en estos días analizando así, por ejemplo, canciones. Y un amigo mío, Super, eso a los otros lo conoces. Sí, claro. Me gustó una canción que tiene Marval. Y la canción hablaba de muchas cosas para otra persona. Pero que cuando yo escuché la canción, yo dije, ¿cómo hace ese compositor para...? O sea, como para sentirse esa persona. Porque realmente tú la escuchas y es como si esa persona se estuviera desahogando. Pero mira que la escribió otra persona. ¿Cómo hace, por ejemplo, una canción como la de Maluma, como presentó a su hija, de que él la sintiera también para él? O sea, qué pregunta, pero es como que... Cuando uno es compositor, uno tiene como también la destreza de salirse del cascarón de uno también, ¿me entiendes? Como que decir, bueno, tengo que ser otro, ¿no? Y cuando quiere ser artista, también es la vuelta, ¿sí me entiendes? Porque a lo mejor no puedes identificar lo que es para ti y lo que es para otro artista. Entonces, como que siento que los buenos compositores tienen el don también de pensar como otra persona. O sea, que esos artistas como que digan, no va, eso soy yo. Y no, y la canción, obviamente, yo creo que todo parte de la canción más allá de otra cosa. Si la canción es buena y la gente conecta con eso ya. Muchas veces te piden canciones como que necesito esto y que hable de esto. O sea, o tú vas haciendo tus vainas y las vas mostrando. No, no, la mayoría de las veces nunca me pasa así como que, por pedido así, como que, ah, mira, me pasó esto y quiero que haga uno, no. Como que yo simplemente... Es mejor cuando a mí me nace, cuando me pasa, cuando la mayoría de mis canciones quedan conectado como compositores porque me pasan realmente, ¿sí me entiendes? Entonces, como que... O sea, a usted le han pegado cacho, a usted... Uy, siempre me dicen que estoy despechado, pero no estoy despechado. O sea, se me olvida, es una canción que me dice, wow, tú te rompieron el corazón, pero horriblemente. No, yo no, que no estoy despechado, sino que no sé por qué se me da más por escribir de despecho. Venga acá, el día que, por ejemplo, Maluma te dijo, papi, ¿te gustaría ser un artista de mi compañía? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa anécdota. Yo me acuerdo que empezamos a hacer el álbum de Don Juan. Ok. Bueno, cuando fui y hice la canción de Bles con él, ahí me empezaron a convocar ya para todo, los rootboys. Y me invitaban a todo lo que iban a hacer con Maluma, me invitaban a mí. Y como Maluma había quedado en feeling conmigo, como que ya ellos me convocaban a todo y empezamos a hacer el álbum y todo. Y en eso yo les muestro una canción que se llama Recuerdos. Que no sé si lo han escuchado, como que, dime, ¿qué vas a hacer cuando te pregunten por mí? Y a Maluma le gustó mucho. Y ya yo después empecé a hablar con él por WhatsApp y tal, y le dije hace un día como que súper random y que, hey, acá, mancho, a Royalty no le hace falta un maízacuar ahí como que. ¿Tú le dijiste a él? Yo le dije a él, como que no quiere la cosa y tal. Y él, sí, papi, estamos para ayudarnos, claro que sí, de una tal. Pero en eso también llegó una propuesta de rimas también. Por David Rodríguez también. Entonces como que yo tenía, cuando llegó Royalty también tenía la de... Las de rimas. Las de rimas. Pero no, menos, como que me sentía más en confianza aquí con Royalty. Siendo aquella... De pronto... A lo mejor era hasta mejor negocio y todo. Más tentadora, pues. Sí, era más tentadora y todo, en cuanto al negocio. Pero no sé, como que ya estaba trabajando aquí con esto y como que me sentía bien acá también de este lado. ¿Fue una decisión que tú tomaste solo así o lo comentaste con alguien? Sí, obvio. Yo creo que él te dije a ti, Mario, no. Sí, como era un maíz en confianza y eso. Entonces me decidí por Royalty. Pero así es que llego realmente a ellos. O sea, como dice uno, en el joseo tú mismo. En el joseo, sí, yo estaba, mira que estaba escribiendo para... Estaba haciendo otra cosa, pero a la vez metiendo el maízac por otro lado, ¿sí me entiendes? Sí. Se vio un video, ¿no? Cuando firmaron y toda esa vaina. Este, ¿de pronto tú das palabras que te haya dicho el hombre? Que te hayan marcado así. Arica, yo siento que siempre ha estado puesto, la verdad. Como que no solamente ese día, siempre, desde que yo lo conozco, como que... Siempre me ha demostrado como que puedo contar con él para lo que sea, ¿me entiendes? Entonces como que siento que él está súper firme, ahora contento con todo lo que está pasando. Y que igual, lo que yo siempre digo es como que... Yo tenía el respaldo de él, pero yo no... Yo no imaginaba, yo no visionaba que él estaba ahí, ¿sí me entiendes? Como que... Le decía a mi mente como que estamos solos, ahí no hay nadie. Que aunque es un respaldo grande, como que yo lo trato siempre de ver como que... Uno es el que tiene que hacer por uno, ¿sí me entiendes? A ver, algo no va a venir a... No sé, a ir al estudio por mí, él no va... Aunque yo esté firmado por él, él no va a hacer las cosas que yo hago, ¿sí me entiendes? Él ya aparece cuando tiene que aparecer. Pero el resto es uno el que tiene que... No, porque tú puedes estar firmado por Michael Jackson y todo, si tú quieres. Que si el artista mismo no es el que se pone la vieja a... A camellar y hacer las cosas que hay que hacer, no pasa nada, ¿sí me entiendes? Eso es un clip B que va a... Ah, puede estar firmado por Michael Jackson, Víosup. Puede estar firmado por Michael Jackson, que trinco. Pero sí, exacto. Porque es que muchos artistas se confunden con eso también. Y es real y no solo... Ah, me firmó esto y entonces ya... Ya me firmaron, entonces ya le bajamos, ya le bajamos ya, ¿no? Ahora es el doble. A mí cuando me firmaron yo sentía que... Me sentí más comprometido con lo que quería. Claro, porque era un compromiso que no es... Uno es independiente... No es nada más de ellos contigo, sino que tú también. Claro, exacto, exacto. Bueno, y lo de Fercho, ¿eh? ¿Subiste qué? ¿Tú subiste fue un pedazo de una canción, no? Así fue que empezó la vuelta. Sí, sí. Vamos a contar aquí como que eso fue... Eso fue lo más orgánico que a mí me pasaba en mi carrera. Papi, en esos días yo estaba... O al TikTok, ¿vale? No me quiere TikTok. O sea, subía páginas a TikTok y nada. O al TikTok lo subía y tal. Por cierto, TikTok no la jamás con todo mi corazón, si me están viendo. Pero teníamos una relación un poco tóxica TikTok y yo, la verdad. Entonces yo esos días pensé como que... Marica, voy a subir todos los días. O TikTok se cansa de mí o yo me canso de él. Algunos de los dos. Y empecé yo a... ¿Cómo se llama? A hacer todos los días, todos los días subía un TikTok. Y en eso, Fénix me manda... Pille la vaina. Yo no tenía... A mí se me había dañado un computador con el que yo creaba y hacía mis canciones en mi casa. Le decía, no se está en mi casa, ¿sí me entiendes? Y llego yo y... Necesito un computador, ¿vale? Y no tenía plata para comprar computador. Y me acuerdo que como que vendí una canción y le fui a un computador a Kronky. ¿Se lo fías? Se lo fíé. Y le dije, hey, Kronky, ayúme, me conseguí un computador. Y le dije, hey, tengo uno, tal. Y yo le dije, ah, pero no tengo plata, marica. Te puedo dar dos millones primero. Y le dije, dale, dale, eso va. Yo te hago el cruce para que quede, tal. Y así fue. Y con ese computador... Estaba en los días como que la fiebre estaba rayudo porque, guau, es un tema todos los días, todos los días. Para sacar el jugo. Para sacar el jugo. Y yo dije, bueno, con lo que haga con ese computador, vendo los temas... Y pago. Y pago la vaina, que no vendí ni uno todavía, pero... Pero... Y se me olvida con esa canción. Esa fue la... La segunda canción que hice con ese computador. ¿Te mandaron? Fénix me manda la pista y yo le meto. Y ya, hombre. Pero yo lo hice... Primero lo hice en mi casa. Y después como que se la mandé Daniel al combo y como que... Todos dijeron como que... Verga, cumple canción, tal. Fénix también partido, también. Y... Y vamos al estudio. Un estudio que hizo Roy Altital. Y... Allá es que nace la... Allá yo grabo la canción otra vez. Ya completa. Ya cumplía con el Manly y todo eso. Ya con el seteo que es, ¿sí me entiendes? Y ahí es donde hacemos los videos. Yo me acuerdo que el primer video que le dio Me Gusta Fade... Que ese video lo hizo Juanjo, por cierto. Yo pude... Había una... Esos días había fallecido el maestro Margeles. Que yo soy muy fan de los compositores de Vallenato. De él, de Wilfran, de Tico Mercado. Y... Y yo esos días como que veía a la gente, mucha gente... Como que aprovechándose de esa situación para... Para hacer cosas virales en TikTok. Y yo como que malica... Si yo soy fan realmente de él... Y que no lo estoy haciendo por aprovecharme de esto... Pero voy a subir algo, ¿sí me entiendes? Entonces la canción, si tú la has escuchado, la de Se Me Olvida... Tiene una parte que dice... Él no sabe... Que a ti te gusta musiquita de Diomedes los domingos... Y yo agarré y le quité el Diomedes y le puse Margeles. Él no sabe... Que a ti te gusta musiquita de Omar Geles los domingos... Y puse una vaina ahí como que en el TikTok y eso. Y eso también como que... Bueno, agarró más números que lo que yo ya venía haciendo. Y bueno... Y ese fue el primer video que le dio Me Gusta a Faith. Es el primero que subiste le dio... El primero que yo subí con esa canción... Pero ahí no estaba la pista ni nada... Solo fue una capela como que ahí en el micrófono y ya. Y... Bueno, después grabo la canción... Tan, 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 tan... Y hago otro video en el estudio. Y ahí es donde... Ahí es donde el video viral que sale como que yo... Como azul ahí como... Que yo coloqué ahí... Ahí coloqué y que... No sé ustedes, pero veo a Faith aquí. Y... Oh, lo subí. Primero lo subí como que el intro y el coro. Y la gente, papi, empezó a... A comentar horrible, horrible. La gente fue la que hizo... Pero eso te digo, cuando las canciones son buenas... La misma gente se va a encargar de... De hacerle a las cosas. Y en una plataforma como esa, como que... Si es buena, te da la viralidad, ¿no? La gente va compartiendo. Exacto. Y la gente empezó a etiquetar y Faith apareció. ¿Te escribió él al día en qué? No, ahí comenta él. Él comentó ese primer video. Comenta como que... Uy, como que qué hijo de puta corro, tal, y eso. Duro, tal. Y lo guardó. Y le dio me gusta, lo comentó. Y lo añadió a favorito. Y ahí nosotras, me emocionaba. Yo, papi, increíble, durísimo, tal, tal, tal. Y al día siguiente, agarré ese mismo video y lo corté. Le puse el... Lo puse desde el coro, nada más. Puse el coro. Se me olvida. Y puse el comentario de él. Lo agarré y se lo monté en el video. Y vuelvo y lo subo. Ay, qué huesa, güey. Y otra vez de él. Y puse como que todo TikTok aquí para que se monte fake. Y otra vez empieza la gente, papi, a comentar, comentar, comentar. Y después nosotros nos vamos para un show ese día en Bora Bora. Y yo dije ahí como que ojalá se monte fake y tal, Dios quiera, tal. Y al día siguiente ya me levanté. Y cuando voy a ver, había un... ¿Sabes que cuando usan tu audio, o replican como el audio de uno, a uno le sale como que tal persona ha usado, o sea, inspirado en tu audio para hacer un video. Bueno, voy a ver el mampano. Y salió ahí. Ese es el video que él sale ahí como en el carro y cantando la canción. Y ahí ya, papi. Eso se fue, pero horrible. Yo tengo una pregunta. Y es que yo en TikTok vi a Jay Wheeler, vi a fulano de tal, vi al otro, al otro. Eran como cuatro o cinco que hicieron eso. Y yo dije, ¿será que el Rimi es con toda esa gente? Y me imagino que ellos si estaban haciendo eso es porque ellos querían hacer parte. Claro, les gustaba la canción y quieren hacer parte de la canción. ¿Por qué tomar la decisión de que solo sea con el hombre y no meter otro par de artistas? A ver. Como que desde mi pensar. Exacto. Y con todo el respeto del mundo a los otros artistas que los admiro un montón. Como que... Primero vimos... El primero que apareció después de fake fue Jay Wheeler. Jay Wheeler. Y el pana superpuesto. Como que la misma gente lo empezó a etiquetar en el TikTok. Y mierda, la gente... Manica, la gente tiene el poder de los artistas. Como que... De hacer que pasen cosas con los artistas. Y así fue con empezar una comentada y apareció también Jay Wheeler. Y colocó, me monto. Y yo, ay, manica, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo agarré otra vez... Íbamos para Bogotá y hice un video. Y le agarré el comentario de él. Y, uh, se lo metí en el video. Y de él eso seguía subiendo, subiendo, subiendo. Y después apareció Alex. ¿Quién más? Abielo también. Después lo hizo Maluma. Y Maluma no tenía ni idea que esa canción existía. La de Se Me Olvida. Porque era una canción nueva también. Yo no la había mandado a nadie, literal. Y ya como yo eso, como que, wow, duro, tal. ¿Y por qué no Maluma, por ejemplo, también, en el tema? A ver, ahora te voy a explicar de eso. Como que yo sentía que... A ver. Al haber... Faith. Jay Wheeler. Dalex. Maluma. Imagínate que yo soy esto entre los cuatro. ¿A ti van a comer ahí? Porque yo soy... No, 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 no así, pero como que... Yo lo vi como que, marica, yo soy un artista nuevo. Que apenas voy en alza. Entonces, si monto a todos ellos, como que a lo mejor la gente, la misma gente va a decir, no, una canción de Faith con Jay Wheeler y la canción de... Papi, porque así pasaba. O sea, estaba el audio mío en el TikTok, pero aparecían nada más Jay Wheeler, Faith y Maluma. Anda, yo, anda, qué lindo, pues. Y el audio mío sonando y me sacaban a mí de la canción, pues, la misma gente. Y así iba a pasar, ¿sí me entiendes? Como que... Iban a decir, no, es una canción de Faith, Jay Wheeler y Maluma. ¿Pero tú te hiciste el loco con ellos o tú le hablaste y le dijiste, papi, lo voy a... No, 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 porque... Ahí me empezaron a seguir y yo le escribía a... Claro, yo emocionado, también le escribía a Jay Wheeler. Ey, hermano, múntate en la canción, tal, papi, puesto. Y el pana superpuesto también. Y después, claro, cuando caímos en cuenta, dije, no, marica. Le dije al equipo, no, mejor sí. Que mira la magnitud de la decisión también. Porque tú al decirle primero y después decirle que no, marito, vas a salir solo. El artista te puede decir, no, hombre, o sea, serio, hombre, ¿sí me entiendes? Y, pero no, Jay Wheeler siempre es muy señor, como que... No, hermano, lo que tú quieras, lo que tú quieras hacer con la canción. Y yo más bien dije... ¿Vas a hacer otra nueva, pues? Ah, sí. Ahora es que me voy a poner vivo yo ahora, ¿sí me entiendes? Yo dije, bueno, no voy a hacer una canción. Bueno, no está, se me olvida, pero mira, tengo esto. Que gracias a Dios tenía música ahí dura también. Tengo esto. Y entonces el man, ah, duro, duro, vamos a hacerlo real, tal. Y así, entonces ya no tengo una canción con Faye nada más, sino que voy a tener... No voy a tener una canción que va a ser un hit con cuatro artistas mundiales, sino que voy a tener una con mi tío Faye, una con Jay Wheeler, después hago una con Maluma, después hago otra con Dalex. Y tu carrera va a hacer. Cuatro. Y no va a ser un... Sino que va a ser... La vaina va... Ahí se mantiene, ¿sí me entiendes por qué? Entonces, como que esa fue mi visión del tema en realidad. Igual todos muy señores también, como que... Jay Wheeler también se volvió. Entendiendo, entendiendo. Sí, entendían la situación. Yo creo que él tuvo algo así también, una anécdota así muy parecida. Como que mucha gente se le quería subir a un tema. Si no estoy más de eso, es una entrevista. O sea, pero mira, o sea, son decisiones. Son decisiones que marcan la vuelta, ¿sí me entiendes? Porque ahora tuviera una canción con... Con todos. Con todos. Y un dial también. Pero eso sentí, yo creo que eso me funcionó, porque ahorita voy a sacar una canción con... Sí, sí, ya me entiendes. Para la gente que no, por ejemplo, de otras partes del mundo, que no conocen Santa Marta, ni el talento que hay allá. O sea, ¿tú qué le puedes decir a esa gente? Tienen que mirar para allá. Hay que ir a escuchar a la misma gente de allá, incluso. Como que hay que cambiar la cultura. Hay que cambiar como que... Ese mito de que los artistas no se pueden pegar en su ciudad, sino que tienen que salir afuera para pegarse. Pero hay mucho talento. Igual siento que falta tiempo también. Porque la mayoría de los que hay nuevos son pelados. Son peladitos, ¿sí me entiendes? ¿Cómo quién? Así que tú tengas así referencia. A mí me gusta mucho... Ortegosa. Que me parece muy talentoso. Me gusta mucho... Fifty, que siento que está haciendo las cosas bien. ¿Quién puede ser? ¿Quién más se me escapa? Lumis también siento que lo hace muy bien. Pero falta tiempo y... Proceso. Tiempo y disciplina. Que entiendan que no es solamente el talento. Porque hay muchísimos talentosos. Hay más talentosos que yo. Hay más talentosos que no sé quién más está pegado. Hay más talentosos que Capo. Hay más talentosos que Hamilton. Pero... Si les está pasando es porque han tenido la disciplina de... De perseguirlos. ¿Me entiendes? Que no solamente se quedaron con su talento. Sino que fueron más allá de eso. Y rodearse de buenas personas también. Y ese... Uy, ese se me escapa, papi. Esa... Es fundamental. Porque en Santa Marta hay mucha gente que... Marica... Hablan mucho o... Pero ejecutan poco. ¿Sí me entiendes? Entonces como que hay que rodearse. Hay que saber rodearse de las buenas personas. Y que... Las cosas pasan cuando tú estás en el lugar indicado. Porque tú puedes ser muy duro. Pero si tampoco estás en el lugar indicado. Con las personas correctas. No pasa. Te vas estancando ahí. Te vas. Ahí te quedas ahí. Las amas. Las amas. Hay mucho. Hay mucho. Oye, hay muchos que quizás están pasando también por el momento que tú pasaste. Que yo pasé antes. Que te tocaba hacer otras cosas. Exacto. Tira mezcla. Trabajar aquí. Me marcó mucho eso de la mezcla. El DJ. Y cuando quiera, manito... ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a ese Maisac? De ese tiempo. Ahora. Imagínate tú encontrarte al Maisac tirando mezcla ahí. Sí, no. Yo creo que me pondría a llorar al verlo ahí como que... Porque, guau. Además que, no sé, como que el Maisac de antes... Viene de una familia humilde que, gracias a Dios, mis papás... No me faltó nada en mi infancia que... Es lo que te digo también como que... Cuando uno quiere las cosas, marica, no hay nada que se oponga. Si tú quieres y no tienes responsabilidad como nadie, tú persiguelos ya. Porque, por ejemplo, en mi caso, como que... Gracias a Dios que después me encontré a Super Mario, que tenía los suegros muy bien conmigo. Mis papás. Pero como que... Mi casa a lo mejor no era... No tuve la mejor infancia del mundo. Por problemas, no sé qué. En mi casa, con mis papás y eso. Pero como que cuando uno quiere las cosas, no importa dónde estés, no importa lo que tengas que hacer. Claro, no. Haciendo cosas malas. Pero no importa si no tienes las herramientas. Que las herramientas van... Las cosas van llegando, ¿sí me entiendes? Me decían que grababas hasta con un... Ah, con un Low Seek. Cuando un Low Seek. Grabábamos, guap, y colocábamos un micrófono de un audífono, ¿sí o qué? ¿Sabes qué? Antes vendía la diadema esa y tenía como una vainita acá. Entonces agarrábamos eso. No sé quién se ponía con la sábana así, como de antipop. Y uno aquí, está cantando ahí y tal. Y el micrófono acá. Y así era que grabábamos, ¿sí me entiendes? Es lo que te digo, que... Maní, que a uno no importa dónde estés, si no tienes las herramientas, si no... Después que tú sepas, que tienes el talento y puedes alcanzar las cosas, no hay nada que... El universo va a conspirar para que todo se dé. Si uno lo quiere de corazón y le apasiona eso. Y que además que hay que hacer... Yo dejé de trabajar en todas esas cosas porque a mí no era feliz haciendo eso. Entonces siempre hay que primar porque seamos felices haciendo lo que nos gusta, ¿sí me entiendes? Porque si no, vamos a vivir todo el tiempo como inconformes con nuestra vida. Total, mano. Es como que al Michael de antes, gracias por no rendirse, por tener la disciplina y la valentía de luchar con su alrededor, con su entorno. Y nada, que ahora estamos... Dios recompensa a todo eso que hicimos antes, sí. Espera, que si ya tú cumpliste, por ejemplo, un sueño de cantar con Faith, ya se ve que también viene el tema con Maluma J. Wheeler. O sea, ¿ahora musicalmente un sueño? Que tengas así, que lo veas quizás un poquito más lejos. O es que se me han cumplido varios que tenía así como que... O es que cantaste hasta en el Madison. Canté en el Madison, imagínate. O sea, ya ahí de entrada ya como que ya cumplió uno, ya... O sea, ahora yo lo voy a superar haciendo... Pero el mío, el mío... Eso nada más se supera haciendo el de uno y ya. Una experiencia más aquí, ahí. Marica. Estuve así... La... La última vez antes del Madison, canté en una pizzería por allá, por Neiva, por allá. Estábamos haciendo como una campaña con Domino. Y esa fue la última vez que canté antes del Madison. O sea, de la pizzería al Madison. Ay, que hay una loca, man. El loco. El loco. Por eso te digo como que... Marica, las cosas van a pasar si uno las desea de corazón y las sueña. Hay que soñar. Total. Mucho. Tírate un pedacito, no, de Se Me Olvida, ¿qué? Y fue. Es para que hagamos un TikTok bien maquia. Perreando triste. Cinco millones. Sí, cinco millones ahí. ¿Te ha ido la disco triste alguna vez? No, así, marica. Mucha vez. Tiene mucho el sonido de la disco triste. Ya me sé que andas más despechados, no me lo da aquí. Dale, pues. Se Me Olvida con The Frente, con Dímelo King. Primera vez que estoy jangueando en la disco triste. Segunda vez que bailo con otra, pero contigo en la mente. Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho. Esquivo borracho. Se Me Olvida que ahora soy tu ex. Que ya te perdí. Y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida. Lo siento, pero se me olvida. Y estas ganas de ti no me ayudan. Si hubiera sabido que ir a la despedida, te hubiera hecho otra más aquel día. Aplausos ahí para Maiza. Si tenemos algo por ahí. Ahí está, que se metan. Unleman Panamá, marica. No son las autotunes ni nada, marica. Eso es original. Pura yuca, ¿no? Más de eso. Pura yuca y patacón, pescado. Qué bacano, mi brote. Están pasando cosas gigantes. Como nosotros lo vimos también en el proyecto. Un nuevo rey. Los nuevos reyes. Un nuevo rey. Los nuevos reyes. Mira que... Eso cuando lo hicimos, Super Mario. ¿Cómo qué? ¿Para marzo? ¿Cómo para marzo? Al Maiza chapaleando ahí. Era otro. Ya no me parezco al... Sí. Estábamos viendo ahora el video y todo, pero... Chimba la visión o no, reyes. Mira, capo. Maiza. O sea, la patadita y la dejo una suerte. Dímelo aquí. Chau. La vibra. ¿Qué viene, hermano, ahora? No, vienen muchos proyectos. Como te dije, como que... Marica, es increíble que cumplió muchos sueños tan rápido. O sea... Que bueno, tan rápido, ¿no? Porque ya venía... Si está pasando es porque me lo merezco, ¿no? Entonces, como que... Por ejemplo, como... Grabar con Silvestre. Del diantre, maestro. ¿Ah? Eso para mí era un... Yo lo vi en una foto. Pero eso es un tema de ustedes. Hice un tema para él. Y también hay un tema de nosotros. Sí. Eso es un sueño. Eso, papi. Eso es un... O sea, así era... Tenía un sueño como compositor que era darle una canción. Y ya se la di. Y tenía el sueño también de hacer una canción con él algún día. Y ya la tengo también. Gracias a Dios. Gracias a Andrés Castro también que me la dio desde el primer día. Y... ¿Con qué? Ah, tenemos un remix. El remix de Descaro. ¿Tú has escuchado Descaro? ¿Cuál es Descaro? Descaro... Una canción que habíamos sacado como... Me gusta Domino también. Tienes puestos una camisa del Real que viva en Madrid. Y esa canción... Ese es el remix que viene. Ese es un remix que viene soñado también. O sea, es un artista que viene aquí. Vamos a revelar el primer artista. El primero. Son tres. Ok. DPR. En exclusiva con Domino. En exclusiva. El primer artista de ese remix es con Jay Wheeler. ¡Qué diantre, maestro! Este man ya... Este man ya se fue lejos, marido. ¡Qué duro! No, vienen un montón de cosas. Silvestre, Maluma, Jay Wheeler, Fercho. ¡Wow! Lo que te decía, lo que te decía de... Que ya no lo voy a tener en Se Me Olvida. Sino que vamos a tener varios ahí. O canciones con más gente. ¡La joya de Santa Marta, Maizac! ¡Aplausos! Gracias, mi bro. Gracias por sacar el tiempo de venir acá también y contar tu historia. ¡Qué duro! Mucha gente no sabía eso. Mira, el Maizac oyendo, mezclando, papi, aquí, pan, atendiendo. Tirando, tirando las mezclas. Momentos difíciles con su familia. O sea, papi. O sea, los momentos quizás más oscuros llevó la claridad, ¿no? Al final del túnel. Hoy está triunfando, cantando en el Maiz. Son canciones con fe y con todos estos artistas. Y de verdad que nos alegra que sea un artista de Santa Marta, bro. Qué bacano que nuevamente... Faltaba, faltaba, faltaba. Viste esa esperanza en Santa Marta. Hay mucho talento allá. Mucha gente que ha demostrado también en otros tiempos. Y qué bacano que te llegó tu momento, hermano. Sabes que con nosotros, acá, todo el equipo, siempre estamos ahí puestos para ti, para los que necesiten tu carrera, hermano. Gracias. Y cuando llenes el Madison, ¿será que le decimos esa, hermano? Es que ya nos han fallado tanto, marica. ¿Sí o qué? Vamos para esa. Todos fallan como ellas fallan. Pero bueno, en el Madison nos vemos. Madison en la casa. De frente con Dimo Loquín. Gracias. Gracias.